¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en Fundación! Y vamos ahí con el Fundación Bueno, ya sabéis que en los últimos capítulos Bueno, en el último capítulos y yo realmente Lo que hicimos fue básicamente asentarnos Tenemos todo elegido, ya más o menos Apañado, construí aquí el mercader Este de mercancías Pero que realmente lo que es mercancías En sí, como que no ¿Sabéis? Como que Nada, pero bueno, no pasa nada El caso es que pues tenemos todo esto y demás Aquí bien montadito, seguimos Haciendo las tablas, seguimos haciendo los bronquitos Seguimos haciendo un poco de todo Cuestión Una vez que hemos ampliado Ya todo lo que hemos construido y demás Incluso cuando hemos hecho el almacén Ponemos el almacén Vale, tenemos 32 tablones 29, 66, 10 y bueno Y tenemos aquí a un aldeano Nada más, ya asignaremos más Vamos a seguir ampliando Bueno, nos regalan ahora una ampliación, vale Que nos pone gratis, es coste Gratis, y recordad que tenemos que conseguir Las 30 vallas, ya veremos a ver si lo conseguimos Así que ahora lo que podemos hacer es ampliar Un hexágono de los laterales ¿No? Colindante al nuestro Tengo varias dudas Evidentemente de agua no Aunque podría construir un puente Y venirme aquí con el agua Y luego tener más comida Y más piedra y demás Pero bueno, aquí directamente Tengo uno con piedra y comida Y aquí tengo otro con lo que viene Es solo piedra y aquí bosque Y esas cosas A ver, dos inconvenientes Uno, si me cojo este Efectivamente puedo tener más comida Más piedra Con lo cual tener más alimentos Y más recursos, vale Incluso esta zona la puedo hacer de madera No podría coger estos peces todavía Porque no tenemos la zona habilitada Si me cojo toda esta zona Tengo algo más de comida Y podría ampliar más el terreno Para construir más casas Y cosas así Es la duda Pero bueno, de momento Vamos a ampliar A pillar este, vale Para tener más recursos Esta zona la podemos dejar tal cual Y hacer la zona Que como veis aquí Ya están plantando Vale, hacer la zona de madera, ¿no? Para conseguir mucha más madera Y poder venderla Así que yo creo que sí Vamos a comprar este Lo siguiente, ya veis Que nos cuesta 500 ya Directamente Así que vamos a ir ampliando cosas, ¿no? Vamos a decir de aquí Que nos costilla un poquito Lo que ya tenemos, ¿no? Básicamente, pues mira Aquí queremos Vamos a empezar por la comida, ¿vale? Que era la Campamento de madera Cantera Cabaña de cosecha Vale Vamos a poner aquí Una cabaña de cosecha ¿Vale? Para tener dos Y que nos aumente directamente Lo que viene a ser el rango Vamos a decirle Que la zona de extracción ¿Vale? Bueno, va a ser Esta Va a ser Bueno, esta vamos a poner un poquito más grande ¿Vale? Esta Y vamos a poner Toda esta zona Y no llegamos a la esquina Pues no llega más Y la zona de enforestación Esto lo vamos a poner así Mucho más rápido Va a ser Toda esta zona Vamos a quitarle ahora Vamos a quitarle ahora Un poquito de aquí Así Ahí Como un guante de boseo Más o menos Le redondeamos Vale No hace falta hacer un dibujo aquí ¿Vale? Ahí, ya está Sin más Así que de esta manera No van a recortar por aquí árboles Nos van a poner aquí Para recolectar todo esto Con lo cual Lo que necesitamos es Más gente de recolección Vale Y si pongo aquí un almacén La comida no nos la tienen que traer Hasta aquí Hasta este granero Solo tenemos a uno libre, ¿no? Solo a uno libre Tenemos canteros cuatro Carpinteros dos Comerciantes tenemos dos De level cero Vale Tenemos cuarenta y cinco Es que claro No quiero vender comida Porque si vendemos comida Efectivamente nos la compran Piedra pulida No tenemos nada para la piedra pulida Tenemos el almacén Chas de pescador Cás de aislador Torre de madera empalizada Muro grande Iglesia rústica Tal, 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 tal Hacemos una iglesia ¿Qué requiere la iglesia? Venga Fabricamos la gente Para que tenga fe Mercado Iglesia rústica Requiere veinte de piedra La tenemos Necesita diez tablones Los tenemos Necesita cinco de herramientas Las tenemos Pues vamos a hacer una iglesia Vamos a poner Lo que viene a ser el núcleo Vale Y esto nos va a dar Dos de esplendor Ahora ¡Hola! Que hace iglesia, ¿no? Y creo que esto se podía Subir como hacia arriba A ver Era Se coloca el attack Y izquierda Arrastra la fecha Vértica Por aumentar Reducir A ver No hace lo que yo quiero Vale Bueno, da igual Construimos Venga Ya está Ya enreda lo que tenía que enredar Pues ya está No Sí Necesito tres de esplendor Para poder construirla Pues hala A limpiar Sí No podemos hacer la iglesia Porque necesito tres de esplendor ¿Y cómo gano aquí esplendor entonces? Bueno, esplendor lo ganaré en general Y luego ya veremos Vale Pues muy bien Y bueno La zona de residencias hay que comentarla también A ver Zona de residencias Vamos a ver Tampoco es que puedo aumentarla mucho más Pero bueno Vamos a hacer una cosa Vale Toda esta zona de aquí No, pero Quietos, quietos, quietos Vamos a dejar esta zona del mercado Y vamos a empezar a poner Toda esta zona Para que se construyan más casas Y esto de momento Ahí lo tenemos Vale, a ver Vale Tres han decidido quedarse Vale Ya tenemos tres personas más Así que rápidamente Ponemos aquí A uno más Ah bueno Que aún no han llegado ¡Ey! No corras tanto Se me queda aquí lo de la... Ahí, ahí Recoger 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 vallas Recoger vallas Que las necesito todas Vamos a poneros otro pozo de agua Vamos a poneros otro pozo de agua Tal que por esta zona de aquí Vale Y así las nuevas casas Que van por aquí Eso es Perfecto Perfecto Lo tenemos ahí Lo tenemos, lo tenemos Vale Este le vamos a limpiar Ya que no podemos construir nada Este le vamos a limpiar No sé si quieres borrar la vista previa Sí, limpiar No, quiero cancelar esto Quiero borrarlo Eliminarlo Detearlo Aquí Fuera Aceptar Listo Y tú Vas a ser un desempleado Ahí A lo que te toque Crack Vale, ya está Vale Consumo de aldeanos 80 Ingresos de comercio Son 40 Y tenemos un gasto de 55 O sea que total 73 Vale Consumo de aldeanos Consumo de aldeanos Vale Lo que más nos pagan por las vallas Son los aldeanos Vale Y luego estamos vendiendo los tablones Y conseguimos un poco más Con lo cual De momento estamos en positivo Así que guay Guay, 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 guay Bueno, ¿y las vallas qué? ¿Cómo vamos con las vallas? ¿Necesito poner a más gente recogiendo vallas? ¿O cómo va el temario? ¡Viene un caballo! ¡Viene un caballo! ¡Oh, caballo! A ver, crack ¿Qué me dices? ¿Qué hacemos? Entregar más vallas Vale Si lo hago No me da esplendor No me da esplendor Esto lo hicimos Muro de piedra Iglesia Plus comercial Monasterio Vale Vamos a seguir con esto Vale Vamos a dar otra vez a mi pueblo Ahí lo tenemos Tenemos 30 y 30 Voy subiendo poco a poco Yo creo que en algún momento 23 vallas Vamos a poner a más gente recogiendo Directamente O sea, no me pongo ni colorado Porque veo que esto va lento A ver Ahí Vale Ya tenemos para complementar el primero Perfecto Le metemos Con lo cual Nos dan 10 y 200 de oro A lo sumo Podemos comprar ya otro terreno más Aquí Podemos comprar otro terreno más Si compro este Me va a dejar Puedo talar todo esto Poner toda esta zona de bosque Y aquí construir más cajas Una vez que los canteros estén a tope O esta No vas a comprar Porque esta Y pongo lo de 500 de oro 477 Ya hemos bajado Pero por Dios Porque hemos bajado ya tan rápido el oro 485 Venga, dame 500 Dame 500 Que lo sabes No me da 500 Pues nada Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Que esto Que la producción Sea mucho más rápida Vamos a empezar a ganar dinero Porque lo digo yo Y punto Vamos a poner uno ¿Qué tal leo? 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 El aserradero Produce tablones La cantera Campamento de madera Vamos a poner un campamento de madera Tal que aquí Tal que aquí ¿Vale? Y a todo esto le vamos a poner Otro aserradero tal que aquí Y vamos a dejar esta zona Como la zona de trabajo Esta zona va a ser la que me va a producir Madera a expuertas De esa manera Produciendo esa madera Lo que vamos a conseguir es Poder vender mucho más Y conseguir mucho más dinero Se acabó aquí las tonterías Como por ejemplo A ver Si en el mercado ¿Vale? Vamos a intentar ganar esplendor Tela, tela Mira Cartel de puesto de mercancías Me das Medio de esplendor ¿Cuánto cuesta esto? Cartel puesto de mercancías Cartel puesto de comida Me da más 50 ¿Y cómo es esto del cartel? Ah Amigo, amigo Amigo, amigo Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Que lo vean bien Cartelico ¿Vale? Vale, 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 vale Cartel puesto de mercancías Cartel de barriles Banco ¿Vale? Pues podemos poner un banco Para que la gente se sienta a comprar ¿Vale? Para que venga por aquí Y esté cansado Pues que se siente Ok, ok ¿Qué más podemos poner? Barriles ¿Barriles de qué? Barriles 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 puedo poner, por ejemplo, aquí al lado del almacén Vallas Unas vallas Unas vallas Unas vallas aquí delante de la casa siempre quedan bien ¿No? Aquí En plan Mira, te voy a cerrar esto Que lo tienes muy abierto ¿Vale? Si le ponemos otra valla Así Y parece que lo tienes cerrado Si le ponemos a este unos barrilillos ¿Eh? Que parezca que tenga Hay más cosas Y comenzamos la construcción ¡Hala! A construir De aquí se supone que no hemos gastado nada Y ya podemos hacer más cosas Bueno, 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 bueno Ya está Increíble Ya lo tengo dominado ¿Cómo aumentar el esplendor? Pues así Fácil, simple y eficaz Para todos Y... ¿Por qué no? El mercado Así Vallas Bancos Barriles Cártel puesto de lujo Comida Vale, y esto ya me costaba Recursos necesarios para la construcción Perfecto Vale, eso por un lado Las personas pasaban Vale Entonces Choza del pescador Casa del señor Seto Desbloquear seto Casa del señor No sé qué hace cada cosa, ¿eh? La del pescador aún no tenemos la zona Con lo cual no nos interesa Casa del señor Y seto Es que no sé qué es cada cosa Pero puedes bloquearlo todo, ¿no? Claro, pues ya está Del tirón de uno A ver, vamos a venirnos aquí Y aquí que tenemos Campamento Fuerza de la puerta Choza del cantero Choza del pescador Pero claro Si yo pongo aquí Una choza del pescador Y resulta que no me van a poder venir aquí No hacemos nada Granero Un granero, ¿vale? Sí, aserradero Pozo Cantera Campamento de madera Cabaño de cosecha Almacén Con lo cual aquí nada Aquí Mercado Casa del señor Tu propio señor 50 tablones Y me da uno de esplendor Ok Vale, y tenemos que El núcleo ¿Vale? Coste de mantenimiento 5 de oro El oro Estamos El oro, ¿sabes? Vamos a poner el núcleo Ok Son 50 tablones Tengo 26 Tendría que aumentar la producción Vale, y la casa del señor va a estar ¿Pues qué seto? Pues no lo sé Pues yo tampoco ¿Qué es el seto, tío? Tú te vienes aquí y dices Desbloquear seto Vale, bien Seto Ni idea Desbloquear casa del señor Y desbloquear choza del pescador Vamos a construir Una choza del pescador Por lo que pueda pasar Y la vamos a poner Tal, que así Si eso me trae pescado Hemos triunfado También os lo digo, ¿eh? Vale, el comercio está en positivo Ahora mismo ¿Vale? Poco a poco va en positivo Con lo cual poco a poco va subiendo Vale, todo este hueco Le puedo construir casas Así que vamos a ponerle Que zona residencial ¿Vale? Porque como aquí ya tenemos Para cortar madera y todo Incluso Vamos a ponerle extracción Todo ese hueco si puede ¿Vale? Y todo este hueco Recordamos que también Así que zona residencial Le vamos a poner Por ahí Más o menos A lo mejor esto te lo quito Que me lo hagan por ahí Igual que están estos bosques Aquí y todo Pues que también lo hagan por ahí Una aldea no carece de hogar Solo uno De dos personas Ninguna ha decidido quedarse Pues ahora A gastar vallas Vale, 500 de oro Rápido, 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 rápido Ya está Ya hemos comprado rapidísimo A lo mejor te he comprado esta Y así podríamos hacerlo de la pesca Pero bueno Ahí vale Me he quedado sin pasta ¿Vale? También te lo digo O sea, igual que Que me he venido arriba comprando Me he quedado sin pasta Y ahora debemos Mucha pasta Pero bueno Espero que en un futuro ¿Puedo asignar a alguien? No puedo asignar a nadie 115, 123 Vale, vamos subiendo el oro Eso es importante Estamos consiguiendo ya Bastantes cosillas Aquí ya tenemos a quien nos sale Este tiene a alguien No tenemos a nadie Que podamos asignarle aquí Bueno, pues tenemos 27 aldeanos La felicidad está un 67% Con lo cual Va bien Con lo cual va bien Vale, están terminando las casillas Nos están terminando esto también Pero que claro Necesito asignar a un aldeano Que puedo cogerlo Ya que Un aldeano carece de hogar Un aldeano carece de hogar Vale, recolectores Tengo muchísimos Lo sé, pero lo necesitamos Canteros Voy a quitar un cantero Eh Mira, uno ha decidido quedarse Vale, pues no voy a quitar a nadie Voy a esperar a que venga ese uno Vale ¡Philip! ¡Philipe! ¿Esto cómo funciona, Philipe? Tú vienes aquí Y te vas a pescar O necesitas una zona de pesca como esta Pues si te vas hasta allí A mí me haces un favor, eh Porque te construyo una por aquí Y ya tú Ojo, pero sí que se va hasta allí Bueno, pero me va a traer peces Que quieras que no es lo que queremos O sea, que pescan y todo Bueno, 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 bueno Increíble Mira, Philip Ojos altones Ya sabe que aquí los hombres Son todos ojos altones Y nos va a pescar Increíble Y esto que no se me quita, ¿no? Muy bien Bueno, pues como veis Se ha pescado Mira cómo salta ahí los peces Ahí van a tope ¿Vale? Pues crack Ya está Con lo cual Y ahora lo que haces es ¿Dónde vas? A beber agua Claro, pescar da sed Se va tranquilamente ¿Dónde te vas? Ah, ha venido a comprar Porque tenía hambre Ha pasado por aquí Porque algo querrá Y me ha dejado cinco peces Venga, perfecto Vale, pues listo Bueno, pues ahora mismo Tenemos así la... ¿No se podrá quitar? ¿En serio? Ahora se ha... Eh Sale por ahí cuando quiere Si yo me pongo aquí se quita, ¿no? Vale, vamos a despedirnos así Bueno, pues la cosa es la siguiente ¿Vale? Voy a bajar el ritmo por si acaso Vale, listo Tenemos la villa, ¿vale? Estamos ampliando Ya hemos ampliado dos zonas La parte de arriba Y la parte de la derecha Que si no recuerdo mal Es esta de aquí A la cual vamos a poder empezar a decirle Que construyan muchos edificios Para que esto se llene de gente Tenga muchas más casas Y podamos ir ampliando todo Y hacemos... Iremos haciendo núcleos y cosas así Ya iremos viendo poco a poco Esto me raya Porque me gusta ver de otra vez No, pero es que todo está bien Pues ya está El nivel de felicidad está aumentando ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos otra forma De conseguir recursos Como veis ya tenemos 150 Así que va guay Si vemos que consigo mucho pescado Y puedo conseguir Que el nivel de vallas se mantenga Ya por aquí viene A darnos un encargo Si puedo conseguir que el nivel de vallas Se mantenga alto Y a su vez el de pescado aumente Podemos empezar a vender vallas Con lo cual Nuestro ingreso aumentará Con lo cual podemos aumentar Muchas más cosas Y empezar a comprar más herramientas Para poder hacer más construcciones Y poder avanzar mucho más rápido Tampoco quiero ir súper rápido ¿Vale? Quiero ir disfrutándolo poco a poco Así que en cada capítulo Iremos viendo cosas nuevas Segurísimo Espero que os haya gustado Y en el próximo video Adiós Chao Chao Suscríbete Si lo has hecho ya Bandido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!